Y antes de entrar en materia, en el chisme bordo de la mañana, pues sí me gustaría que viéramos la actualización de la esposa de Ferrer, que ha hecho un video, me parece, ¿verdad? Sí, un video que además no es interesante, creo que es interesante, porque la importancia que tiene absoluta y nos vamos a hacer eco de Nelva y de todos los pactos y de Ferrer y de todos los presos siempre hasta el final. Pero, ¿qué pasa? Que conectando con la madre que vimos anteriormente, donde la seguridad ha estado intentando sembrar dudas, desconfianza, con los presos políticos diciendo que bueno, nosotros los ayudamos, pues vamos a ver a una Nelva con su bebé, con la hija de Ferrer, si no me equivoco, pues una vez más van a seguir hasta la visita y no van a dejar ver a José Daniel Ferrer. Entonces yo les digo, hipócritas de mierda, que a quién ayudan, de qué. Me parece que es una denuncia importante y sí, exacto, de verdad que es vital. Para que tú veas cómo mienten descaradamente a la otra muchacha, le dicen, no, porque nosotros te queremos ayudar, nosotros ayudamos a los presos políticos, mira cómo ayudan a los presos políticos. Uy, una ayuda, mira, deja, no me ayudes tanto. Mira aquí a Nelva haciendo esta denuncia con el niño pequeño, más chiquito de José Daniel y la niña que está en Cuba, Fátima. Mira aquí. A Fátima, es correcto. El 8 de agosto del 2023, nos trasladamos hacia la prisión de Mar Verde, para la visita familiar. Por quinta vez, las autoridades tendenciarias, la seguridad del Estado, a través del mando de los dictadores Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, nos han impedido nuevamente el que se dé la visita familiar. No solamente se está violando ese derecho, sino el pasado día 4, se violó el derecho de la visita matrimonial y el pasado día 6, se cumplieron 5 meses exactamente, desde la última llamada telefónica que realizó mi esposo. Reiterar, la dictadura castrocomunista Canel sigue violando las libertades y derechos de mi esposo, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, teniéndolo aquí, en una mazmorra de agigamiento, aislado de toda la comunidad penal, siendo víctima de torturas tanto físicas como psicológicas, en condiciones inhumanas, crueles y degradantes, no solamente le están privando de su libertad durante todo este tiempo, ya dos años, pues es una persona inocente, sino que también está violando el derecho que pueda comunicarse con su familia, que podamos escucharle, que podamos tener contacto, que sus hijos puedan tener contacto con el NISIC. Así es como la dictadura ayuda a los presos políticos, que no nos equivoquemos, que no pensemos, ni por un momento, para que tú veas si son descarados, ellos envían ese mensaje al exterior y uno puede decir, ay, están cayendo la familia de los presos, están pidiendo ayuda sobre el Estado. No, no. Esto es lo que está sucediendo. José Daniel Ferrer sigue incomunicado. Desde aquí, como siempre, exigimos la libertad de Ferrer, pero también exigimos la libertad de todos los presos políticos. Y viendo, mami, escándal, ayer que terminé la temporada, porque estaba otra vez revisando toda la... Yo lo voy a decir de nuevo, yo lo voy a decir de nuevo también. Lo voy a decir de nuevo. Hay un momento, precisamente, que ellos tienen un caso de muchas muchachas desaparecidas, ¿verdad? Y estaban diciendo cómo podemos levantar awareness sobre esto, o sea, cómo podemos denunciar esto. Y primero dicen, bueno, vamos a coger el caso de una muchacha para hablar de todas, ¿no? Para humanizar el caso de una muchacha. Pero cuando Olivia entra después a la estrategia, dice, no, vamos a coger a la madre de una muchacha. Porque la gente no se identifica con el preso, o con el perdido, o con el desaparecido. Con quien se identifica es con la que es madre, porque todos tenemos hijos, o muchos tenemos hijos, ¿verdad? O sea, tú no estás perdido, tú no estás preso, tú no estás desaparecido. Es muy difícil hacer una conexión emocional con el que estás sufriendo, dentro de la prisión o desaparecido. Pero sí puedes hacer una conexión emocional con el familiar. Porque tú dices, coño, ¿qué pasa eso a mi mamá, mi hermano, mi tío, mi esposo, me erizo? Y la verdad es que fue iluminador, a pesar de que ese escándalo, ahora me doy cuenta, viéndolo en retrospectiva. Sí, pues, sí. Es super walk, super manipulador, anti-americano, anti-sistema. O sea, por eso es que yo estaba contra Trump, porque yo estaba viendo que ella... Pero los personajes como esencia, algunos son muy buenos. No, a ver. Pero como... Yo dejé de ver, no, quiero decirte, mira, tienes todo eso. Yo dejé de ver el escándalo, que un momento, de hecho no termina la temporada, porque es cuando empiezan a meterse ya muy cochinamente, por decirlo así, muy guapo. Sí, sí. Sí. Exacto. Pero como personaje, como cosas, estrategias... Muy históricos. Tenemos una... Somos afectivas con respecto a la serie. Nos gustó mucho en un momento a nosotras, ¿no? Y sin duda, mira, por ejemplo, eso es una gran verdad, porque el estar preso es una cosa excepcional, y la mayoría de las veces uno no lo vive, porque uno trata de una vida honesta, decente, y tú nunca vives una prisión, si no es que está en un lugar justo, ¿no? Porque no debe pasarte, ¿no? Pero es verdad, tienes toda la razón. Así que gracias a Anelva por dar la batalla, y por eso, y a todas las madres que dan la batalla. Estoy muy cuidosa el día de hoy, porque hemos dedicado mucho tiempo a hacer denuncias políticas, y cuando lo hacemos, a mí me gusta mucho. Porque somos un papayuda, ¿entiendes? Que cojamos la audiencia, que cojamos la atención que ustedes nos dan, que cojamos este momento para darle voz a esas mujeres, que además son la esencia de este programa, que siempre nosotros hemos querido, pues, que fuera un programa para mujeres, por mujeres, y de mujeres libertarias, de derechas, conservadoras, o sea, no feministas de sobaco peludo. Gracias.